De hecho, me voy a inventar una rolita, si me lo permiten, me voy a dar el palomazo con la de Fugat, especialmente para toda la banda de video, todos ustedes que están con nosotros, gracias, con esta creación nos despedimos, sus amigos de La Roca, muchísimas gracias, nos despedimos, su amigo Emilio, La Roca, estamos a sus órdenes, gracias por la invitación Elías, chingón, felicidades a Mundo y a su esposa que cumplen años, que están cumpliendo años, tenemos muchos cumpleaños, felicidades a todos ellos, chingón, cabrón, Esto, te lo celebran tus compas, todos tus brothers, todos tus carnales de vidrio, ya te la saben, mi mundo, y ahí estamos, ahí estamos con ustedes, raza, con esto nos despedimos a lo que se llama Fiesta Pagana Esta canción para mi hijo, con toda mi alma, que también está cumpliendo 15 años allá arriba del cielo, con todo mi corazón, para mi hijo, que también cumple años en este mes, para ti hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!